Pero se sigue formando una parte del otro, es como si siguieran con la ilusión de que los padres forman parte de ellos mismos. Por eso cuando se pierde el contacto directo se angustia mucho, por eso no soportan la distancia. Y a la distancia hay chicos que no pueden ir de campamento, que no pueden viajar y si viajan se angustian mucho, porque copian los padres pero no los terminan de internalizar. Y este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres, lograr que los chicos vuelvan a internalizarnos como figuras protectoras. ¿Cómo hacemos eso? Porque imagino que este no es un fenómeno de este siglo, es de toda la vida. Lo que pasa es que ustedes han ido descubriéndolo ahora. No, no, no. Es un fenómeno que empieza a producirse a partir del cambio que se da en el mundo, con los nuevos vínculos familiares tan afectuosos, tan cercanos, a partir del cuestionamiento del modelo autoritario. Cuando se cuestiona el modelo autoritario en el mundo, que es a fines de la década del 70, los que, viste que cambió todo el mundo, las costumbres, la música, el movimiento hippie, o sea, el mayo francés. Entonces, ahí empieza este cambio. No me he imaginado una cosa así. Sí, fue impresionante. Fue un cambio. Prohibido prohibir la imaginación al poder. Ahí cambió todo. Esas fueron las consignas del mayo francés. Y todos se prendieron. No sabían qué hacer para controlar esa situación porque corrió como un reguero de pólvora. Pero esos jóvenes que tienen hijos, cuando tienen hijos, ya transmiten la paridad inconsciente. Gracias. Y después, los que tienen hijitos, o sea, los adultos que ya han nacido en esta época de simetría inconsciente, tienen hijos que son muchísimo más simétricos. Entonces, hoy nos encontramos con niños de dos años que mandan en la familia. Esto no pasaba antes. O sea, cada generación va aumentando la simetría inconsciente y la dificultad de los padres de contenerlos. Muy interesante. Ariel Magüeño Moral llama y dice, Soy hijo aún, pero quisiera saber por qué los padres exigen cosas que ellos mismos no han hecho y tampoco tienen pensado hacerlas. Si quieren que los hijos muestren interés por los estudios, por ejemplo, ellos deben mostrar interés por la cultura, cosa que no hacen. ¿Los padres deben ser excusados de alguna forma por ser padres? Qué maravilla, ¿no? Qué linda pregunta, ¿no? Qué edad de edad. Ariel Magüeño, no, no dice cuántos años. Imagina, tenemos la edad. Pero cómo se pone a cuestionar por qué los papás, que no les piden, les piden a ellos lo que ellos... Y él los cuestiona a los papás. Pero yo le diría, Ariel, ¿no? Que tenga un poquito de piedad también por sus padres. Que tenga un poquito de piedad porque quizás ellos no tuvieron el acceso a la cultura que él tiene. A veces no se puede interesar porque no han recibido una educación en el sentido. Entonces, él tiene también que ser un poquito más piadoso y transmitirle su propia dificultad para estudiar o dificultad para hacerse cargo. Pero, digamos, la confrontación con los padres de este lugar lo va a llevar a quedarse más solo. Ahora, pues... Sí, sí, sí. Aunque esté bien que lo cuestione de este lugar, no está mala reflexión. Pero también hay que aprender a ser piadoso y cuidadoso. ¿Cuán cierto es esto de que cuanto más jóvenes son los padres, mejor se llevan con los hijos? No. Es decir, más pueden comprenderlos que un papá muy adulto, digamos, que ha sido papá a los 40, que uno que ha sido papá a los 20, digamos. Por un lado, sí es cierto. Pero por otro lado, a veces en jóvenes se da muchísima más rigidez para poder manejarlos a los chicos. Porque como son también, están atravesados en parte por la similidad inconsciente, también esperan del chico algo idéntico a lo que son. O sea, tiene una expectativa que tiene que también producirse. Porque lo del espejo, no solamente es de los niños hacia los padres, sino que los padres también esperan que sus hijos sean su espejo. Entonces, ahí se da a veces... Cuando sale todo bien, son maravillosos. Pero cuando hay una dificultad, ahí se arma el asiento. Eso es. ¿Cómo manejar las dificultades cuando el chico...? Eso es lo que nos tienen que explicar ahora. Oscarito, hay más preguntas. Adelante. Sí, sí, tenemos preguntas. Karen de La Paz pregunta a los dos invitados. Mi hijo se ha vuelto muy violento con su hermano menor. Y en el colegio me han dicho que pasa todo lo contrario, que es un niño muy introvertido. No sé qué actitud asumir. ¿Qué me aconsejan ustedes? Un texto de especialidad, Claudia. Dale, dale. No, dale, dale. Maravilloso. A ver, un niño... Es bastante natural que si es violento en la casa, sea muy inhibido en el afuera. ¿Por qué? Porque no tiene recursos de comunicación para llegar a sus padres, sino que ejerce la violencia. Entonces, en el afuera es inhibido porque no quiere que se le note la violencia. No quiere que sus compañeritos lo rechacen por ser violento. Entonces, se inhibe. Entonces, yo lo que le diría a este papá es que le explique a su hijo la inconveniencia que tiene esta forma de tratar. El padre le puede decir, mirá, cada vez que vos, en vez de pedir lo que necesitas, de explicar lo que te pasa, de pedir las cosas bien, sos violento con tu hermano y en la casa, después resulta que no podés tener ningún tipo de felicidad y de situación cómoda en el afuera. Porque vos afuera no querés ser violento, entonces te inhibís. Porque pierde con sus amigos, obviamente. Ganás con tu hermano y perdés con tus amigos. A ver, ¿qué te parece? A ver si, digamos, hay que motivarlo a este chico, a este chico para que se interese en cambiar. Y la verdad que lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Él puede ganar mucho, se abandona la violencia y aprende a hablar. Pero el padre también tiene que aprender, tiene que contener. A ver, el tema que consulta es la pelea con el hermano. Claro, que es muy duro, muy rudo con el hermano en la casa. Ha ido al colegio, la mamá seguramente ha preguntado cómo es en el colegio. En el colegio le han dicho, es muy introvertido, aquí es muy tranquilo con sus compañeritos. ¿Qué edad? No sabemos la edad que tiene el chico. ¿Dice la edad, Oscarito? No, no menciona, pero me imagino que está en la edad escolar. Bueno, también es importante contenerlos a los chicos. Hay que intervenir, o sea, los padres no pueden dejar que el chico, que un hijo ejerza violencia con el otro. Entonces el padre también tiene que contenerlo, agarrarlo, agarrarlo físicamente, agarrarlo y contenerlo. Los abrazos son buenos para todo. También para darles autoestima y también para contener la agresión y la violencia. Y otra cosa que puede hacer es enseñarle a descargarse a ese chico. ¿Y cómo enseñamos a descargarse a ese chico? Es bastante sencillo. A veces uno, con los chicos chiquitos, puede venir de la calle, que a veces uno viene alterado, lo llama al hijito y le dice, vení, ayúdame porque tuve un problema con el coche, se me tiraron encima o discutí con alguien y me quedé muy tenso. Vení conmigo y agarran con las palmas de las manos, con una raqueta, en fin, van a la cama y le pegan a la cama, con tres, cuatro, cinco veces a lo sumo, con todo el cuerpo. Y así le enseñan a descargarse de esa tensión. ¿Y cómo te sentís ahora? Para que lo registre. Vení, ahora sí te puedo dar un abrazo para que te calmes. En el ejemplo este, también supongo que este chico está muy celoso de su hermano y lo castiga duramente o trata de hacer de papá con el hermano, indicarle lo que tiene que hacer. Hay que ver, digamos, hay que conocer más en profundidad la situación, pero en general tienen que ver con celos muy profundos porque desde la simetría inconsciente no se soporta a veces el nacimiento de un hermano porque automáticamente creen que ya no lo quieren más. Los celos tienen que ver con el sentimiento de que uno ya no es querido. Y como hoy se toma todas las cosas a nivel literal, el chico queda fijado en esa sensación y se descarga con el hermano para devolverle lo que le hicieron. Hay problemas que a veces se arrastran porque el papá o la mamá tuvo el mismo problema. Entonces el hijo actúa, lo que los papás... Lo que decíamos, el espejo. Ahora, ¿cómo... Neuronas espejo, neuronas espejo. Neuronas, claro. Existen, desde el año, en el año 96 se descubrieron unas neuronas, espejo se llaman, que imita totalmente el movimiento del otro. Uno sabe lo que piensa el otro, lo que... Las actitudes, sobre todo la autenticidad. ¿Sí? Y muchas de esas neuronas espejo están en el área del lenguaje del cerebro. Por lo tanto, los chicos pescan enseguida... Seguro. Cuando es auténtico, cuando uno está comprometido con lo que dice o no. Mucho cuidado, entonces, con nuestras actitudes. Somos ejemplo, definitivamente. Ahora, ¿cómo delimitar la relación entre padres e hijos sin perder la confianza del niño? A través de una comunicación que sea muy firme, pero a la vez muy afectuosa y muy comunicativa. O sea, hay que hablar de lo que pasa de verdad. Dejar, hay que abandonar los discursos. Hay que hablar con sinceridad de las dificultades que los padres advierten con los hijos. Por ejemplo, este señor que nos pregunta por el... A mí, hijo, me pone muy mal esta situación. Yo necesito que hagas un cambio, porque nos afecta a toda la familia. Hay que hablar con sinceridad y con firmeza de lo que está pasando. Y proponerle que intervenga en las soluciones. O sea, hacerlo participar. Así que... A ver, ahí... Mira, qué interesante esta pregunta. A ver, dale. Mavi de La Paz. Tengo un hijo de 13 años que se comporta conmigo como si fuera su hermana. Porque yo fui madre muy joven. Quisiera saber cómo puedo sobrellevar esta situación. Que se comporta con ella como si fuese la hermana. Su hermana, claro. Pero seguramente esto que estamos hablando, no... No, no... Cómo delimitar, ¿no? Soy tu mamá y eres mi hijo. No soy tu hermana, no soy tu... Está bueno que esta mamá se apoye permanentemente cuando habla con su hijo en sus papás. Porque si ella tiene papás, ya es hija de sus papás, por lo tanto no es hermana de este chico. Automáticamente salió del radar de esa situación. A través de las neuronas espejo le va a transmitir que ella tiene sus apoyos y que esta chica no es hermana. ¿Se entiende? O sea, si la madre se apoya en sus padres, cambia la configuración porque es hija de los padres y por lo tanto es la madre de esta chica. Esta chica se comporta como hermana y seguramente como par, totalmente en paridad con la madre. Porque no percibe ningún tipo de jerarquía ni que la madre tenga sus propios apoyos. Se imaginen. Oscarito, por favor. Bueno, sí, muchas preguntas. Esta vez desde Santa Cruz. Gloria pregunta. ¿Qué aconsejan a los padres que están atravesando una separación? Un divorcio. Porque sin duda la parte más difícil la llevan los niños. A ver, yo en este tema les quiero dar una recomendación, una explicación. Los niños viven el divorcio absolutamente a través de cómo lo viven los padres. No es que lo viven tan mal ellos por sí mismos, sino que se cargan, se contagian emocionalmente de cómo lo vive la mamá y cómo lo vive el papá. Cuando están con la mamá, si la mamá está bien, van a estar bien. Cuando van a la casa del papá, si el papá está mal, van a estar mal. Los chicos son esponjas, esponjas que se contagian emocionalmente. Entonces, es muy importante que el adulto contenga lo que le pasa y entienda que todo lo que el chico exprese es su espejo. Pero usted pensarlo como un espejo. Cuando el hijo se pone mal, uno tiene que preguntarse en qué estoy mal yo. ¿Qué me pasa a mí? Sí, ¿qué me pasa a mí? ¿Será que en este siglo o este siglo es el más complicado para ser padres? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más complicado, pero más desafiante y también más interesante. Porque la simetría, si se siguen los caminos que nos marcan, nos obligan, nos ayudan a ser más maduros, más conscientes de nuestro rol, hablar mejor, hablar con autenticidad, expresar lo que sentimos, abandonar todo lo que sea la desconexión emocional. Entonces, nos obligan a crecer. Y esto es maravilloso. Es un gran desafío. Estamos en mitad de un baile tremendo. Hay muchas consecuencias de la simetría inconsciente que todavía los padres realmente no saben cómo manejar. Por ejemplo, este vacío que hablábamos antes. Al copiar a los padres, los copian, pero por dentro los chicos se sienten solos. Se sienten vacíos. Y en la adolescencia, cada vez que un adolescente confronta con sus padres, se queda vacío. Y ahí va a llenarse con el alcohol y con las drogas. O con la velocidad. O con la velocidad. Entonces, las drogas se puede trabajar muchísimo para prevenir las adicciones.